El médico ha dicho que tiene una cosa muy mala Está tan tranquilo y es justo una palma Y el pobre Rodolfo no puede parar Ninguna marcha que tiene el tío Rodolfo Cuando se trata de una fiesta no tiene final Siempre acaba con la lengua toda trabada Que casi no se le entiende nada De duras penas parece cantar No me toquen las palmas que me conozco No me toquen las palmas que no conozco No me toquen las palmas que se lo doy El que va siempre como una moto El más mal surso de la ciudad No me toquen para allá Que mañana hay que trabajar No me toquen para allá Que mañana hay que trabajar